Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Estamos con un nuevo video a través de la Voz del Ecuador. Gracias a cada uno de ustedes por compartir y gracias por suscribirse a este nuevo noticiero con más calenturas, sí, calenturas noticiosas. Así que acompáñanos a contarte las más crudas verdades politiqueras y del ambiente social de nuestro país. Y el tema está que arde. Todos están hablando acerca de las elecciones y de todos los movimientos y de lo que está sucediendo, por quiénes van a votar y todo lo demás. Cintia Viteri acá en Guayaquil sigue dando de qué hablar. Está lo último de último, la cerveza artesanal, la colorada para emborrachar a todos y no saber ni por quién votar. Qué horror manejar de esa forma la irresponsabilidad de repartir alcohol en unas elecciones. Terrible populismo en Guayaquil mientras que salta más información. Esto es lo que tenemos preparado para todos ustedes esta tarde. Gracias por acompañarnos y este es el tema. Los kits de alimentos, señores, que gastó 11 millones de dólares y que la campaña de Cintia Viteri se presume ahora que también entregó kit, nos cueste a los guayaquileños 20 millones de dólares. Repartió kit de alimentos justamente pues en la época de la pandemia. Correcto, bien. Y luego se lo aguantó y ahora justamente en plenas elecciones pues también regaló kit de alimentos hace unas semanas atrás y todos estos kits nos cuestan a los guayaquileños muchísimo dinero. Y esta es la información. Miren, ustedes, la municipalidad ha entregado 936.260 kits de alimentos desde abril 2020 hasta diciembre pasado a raíz de la pandemia del COVID-19. Esto es lo que nos ha costado cerca hasta ahora de 20 millones de dólares. Es lo que tenemos de información. Terrible que todo esto se esté dando, todos estos gastos se esté dando justamente a la vuelta de la esquina de las elecciones seccionales, por lo que ha sido muy criticada esa campaña populista de Cintia Viteri regalándolo todo y ahora hasta la cerveza y todo lo que hemos visto, los kits de alimentos que también nos cuesta muchísimo dinero. No solamente eso, sino también que hablamos de bingos por todos lados en donde reparten fichitas para hacer concursos y sorteos de lavadoras, cocinas, de dónde sale todo ese dinero, de dónde sale todo ese dinero. Es lo que se han preguntado muchos guayaquileños y hasta ahora no hay respuesta. Según lo que ha dicho Diana Tamay, por ahí algo ha dicho referente a los gastos, pero nada concreto frente a lo que necesitamos realmente conocer. Vamos a escuchar, si no me equivoco, tengo unas declaraciones de Diana Tamay justamente manifestándose sobre el tema de las promociones en las elecciones. La competencia del Consejo Nacional Electoral referente a la identificación de productos promocionales en campaña, nosotros registramos, cumplimos con esa función, no podemos arrogar las funciones y competencias de otra instancia que es el Tribunal Contencioso Electoral, lo hemos registrado y remitiremos una vez contrastado con el gasto electoral que es lo que nos corresponde hacer. Y el Tribunal Contencioso Electoral será quien siga el debido proceso para emitir si es el caso, las sanciones o no, con la información que nosotros remitamos. ¿Cuáles podrían ser las sanciones, pero Presidente? Bueno, es integración electoral, van con multas económicas, suspensión de derechos políticos, etc. Ya lo que considere el juez en el momento que tenga que resolverlo. ¿Y estos procesos en el Tribunal Contencioso Electoral cuánto podrían demorar? Ellos tienen tiempos para admitir, sortear, el juez tiene que sustanciar, hay los recursos hasta aclaración, ampliación, entonces son tiempos muy, muy extensos y nosotros también tenemos que reportar hasta luego de que se da la promoción o la campaña, nosotros también tenemos tiempos y todo dependerá de la autoridad electoral en cuanto se tome. Ahí estaba la información que todos debemos de conocer, pero al parecer el Consejo se lava las manos, se lo tiraría al Tribunal Contencioso Electoral y así, y así, y así. Frente a todo esto también sale un nuevo video que debemos de comentar y de ver además. Fíjense ustedes en este video de Marco Toro, el consentido, el mimado, el más amado y querido del municipio de Guayaquil, porque fue él de dónde sacó el billete, nunca sabremos, ni a la misma Cintia Viteri le interesa, pero el Toro, Marco Toro, fue quien dio dinero para que hagan las famosas encuestas y saber si Cintia Viteri era la adecuada para el Partido Social Cristiano y ayudarla en la primera candidatura a la alcaldía de Guayaquil, la cual ganó. Él se billeteó y él pagó eso. ¿De dónde sacó el dinero? No lo sabemos. A Cintia Viteri tampoco, al parecer, le interesa. Y ahora resulta que sale un video como esto. ...el Marco Toro. Él es nuestro concejal de este distrito, al cual le vamos a exigir las obras para este sector. Todo por una quina, finora. Todo por una quina. ¡Adiós, la concejale! 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 ¡Qué vergüenza! Imagínense ustedes todos estos videos que salen a la luz en donde el dinero, al parecer, es lo que asoma. ¿Mentira o verdad? No lo sabemos. Esto salió a la luz y nosotros le compartimos a cada uno de ustedes. No nos asombraría que la gente del Partido Social Cristiano esté pagando a todos estos ciudadanos vecinos de sectores. ¿Para qué? Para poder llevar una campaña en videos que les favorezca y pudieran ver que son populares. Pero al parecer, cero polito cero, cero naranja cero. No son populares, pero van agarrados y una teta del poder. Por ahí, sabes muy bien que estás actuando mal para Guayaquil, pero ¿qué te importa? Tienes que agradecerle. Por eso siempre serán las preguntas, ¿de dónde sale la plata, carajo? Nos vemos en una próxima ocasión con más videos desde aquí. Recuerda, yo soy Karen Minda, La Valiente. Bye, bye.